¿Por qué ustedes son la razón de que estemos aquí? Las autoridades del Estado están interesadas en su porvenir. Y hoy, con esta unidad, aquí en San Miguel Allende, abre nuevas y espléndidas oportunidades. Esta unidad viene a completar, a seguir creciendo, la presencia nacional de la UNAM. Es una gran oportunidad que tienen nuestros jóvenes para poder prepararse aquí. Hace 30 años éramos el último lugar en educación superior, el último lugar nacional. Cuando le decidimos en Guanajuato, a través de varios gobiernos, apostarle a la educación, podemos lograr hoy ser la sexta economía de este país. Hace 10 años comenzamos las actividades en la Casa de la Cultura en la calle de Mesones 71, con la impartición de actividades de arte y cultura, seminarios, conferencias, cursos y diplomados. Hoy contamos con 77 alumnos de la licenciatura en traducción y hemos consolidado el área de idiomas en inglés, francés, japonés, alemán y español para extranjeros. Al día de hoy se han invertido 66 millones 464 mil pesos en la construcción y equipamiento de esta primera etapa, que consta de un edificio académico, un edificio administrativo y una clínica de salud integral. Este día marca oficialmente un nuevo comienzo en la etapa universitaria de mis compañeros, profesores y todos los que conformamos esta comunidad universitaria. También significa el comienzo de una innumerable cantidad de increíbles experiencias y aventuras que podremos vivir en este nuevo espacio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Universidad!